Música Y hey que anda como estan gente de youtube Bienvenidos a este video Pero en esta ocasión vamos a ver el análisis de Unity 8 Y antes de comenzar quiero darles una pequeña breve introducción del por qué estoy haciendo esto Si tu nada más viniste a ver lo que es el entorno, que es lo que tiene y demás Puedes adelantar el video, pero considero que es algo importante La primera, esta ISO esta basada en la 18.04 O sea que ya no está apta para estar trabajando Porque el soporte o ya está a punto de terminar O ya no tiene tanto caso seguirle Pero el punto está en que a diferencia de otros creadores de contenido Que nada más avientan videos a lo tonto Suben por tener contenido diario Yo lo hago un tanto con un propósito ¿Y cuál es ese propósito? El no dejar morir proyectos Y que en su momento a mí no me reclamen Y me digan ¿Sabes qué? ¿Por qué teniendo un canal tan grande No apoyaste tal cosa? O que en su momento pasó No lo di a conocer Y meramente también para que quede documentado Ahora, esto también dando por hecho Que tú ya eres suscriptor del canal Y que por ende sabes cambiar los repositorios Y bueno Si tú no estás suscrito Te agradecería bastante que tú lo hicieras Porque vas a encontrar la solución a muchas cosas Todo ya está en el canal Muchas veces si tú te preguntas algo En algún momento ya se vio en el canal Y bueno Como muchos saben Unity desapareció GenomeShell es el que vino a tomar ese camino Por parte de la gente de Canonical Pero hay personas que no se quedaron como que a gusto Y por ende quisieron seguir dándole ese soporte E incluso con la posibilidad de O si es que fuera necesidad Porque así también lo pueden ver algunos De recrearla desde cero Y es allí donde entra esto Tiene muchas cosas Para empezar Los iconos están así como flat Así con ese diseño minimalista Se sigue conservando la esencia De la barra de tareas Del lado izquierdo Todo te lo organiza De manera alfabética Y tenemos las herramientas Más indispensables Que vienen a ser Los drivers adicionales Uno que otro juego El archivador Que es para comprimir y descomprimir La herramienta de backups Porque en ese entonces Para la versión de Ubuntu Que se estaba manejando Todavía esa opción Estaba habilitada en Windows La calculadora El calendario Los caracteres Y el soporte de la webcam ¿No? El analizador de disco El administrador de discos Porque simplemente Parte del instalador lo ocupa El visor de documentos en PDF Porque ya es súper necesario Las fonts Ya sea para visualizar fonts O para instalar fonts adicionales Y el administrador de archivos Ahora Tiene algo muy en particular Como todavía está en desarrollo Porque se puede considerar activo El proyecto No está muerto completamente Creo que lo principal Que están buscando Son dos cosas La optimización Y una vez que esté Súper optimizado Que no dé errores El entorno Por ende ahorita No está apta Para los equipos modernos O incluso Para algunos modelos De laptops ¿No? Entonces tú vas a decir Satiel O de hecho incluso Vean como medio Se traba aquí El mouse En ocasiones Y vean como que Ya no pasa de esta línea ¿No? O le tengo que estar dando Muchas veces Esto ya depende Bastante del software Que ustedes tengan Yo les sugiero Que diga Del hardware Que ustedes tengan Yo les sugiero Que la llegasen A instalar en máquina virtual Vean más o menos Cómo se comporta Con sus periféricos O bien en el modo live Antes de hacer ese cambio Porque luego me van a decir Ay es que tú la recomendaste Y no nos avisaste de eso ¿No? Con la tecla de Windows O la tecla de Super También van a poder lanzar Esto de aquí Esos crasheos Son completamente normales Porque pues obviamente La base Es un Ubuntu Pero Me parece interesante Cómo lograron Incluso tener esto ¿No? Porque si Si Se llegase a aprovechar Lo de las gráficas Independientemente Si es NVIDIA Integrada O así Esto tendría Una transparencia Bonita Así como De cristal Porque esa es la idea O al menos Lo que yo estuve leyendo Que se está buscando Con este proyecto Tenemos lo de Shotwell Como visualizador Simple El escáner La tienda de software Y si es que da unos Crasheos Es simplemente Porque como les vuelvo A repetir O puede ser Que el sistema De Linux Sea tan inteligente Que ya no te permita Siquiera ejecutar Versiones anteriores Porque Va y ¿Cómo se le diría? Va y coteja La fecha O compara La fecha De la versión De aplicación Con la fecha Que está tomando Del sistema La compara Si es que tiene Conexión a internet Y como ve Que no es algo Que esté a la par Simplemente Por seguridad No te deja Utilizar sistemas Operativos antiguos ¿Por qué? Porque Hay vulnerabilidades Esas vulnerabilidades Ya se solucionaron En sistemas Operativos Pues más avanzados ¿No? Entonces Aquí como que Buscar algo Out of the box No se podría Decir como tal Porque Sigue en desarrollo ¿No? Más sin En cambio Hay cosas que Si son un poquito Funcionales Como el buscador ¿No? Y tú le das En terminal Y vean ¿No? Hace rato Yo la traté De iniciar Y no me dejó Ahora tú también Te vas a preguntar Y vas a decir Oye Satiel ¿Se pueden mover Las ventanas? Sí Sí se pueden mover Pero Este Vas a tener Una limitante O bueno Al menos yo Por el Hardware Que tengo Que en este caso Es el Corsair Harpon Bueno Este tengo este ¿No? Corsair Harpon ¿No? Para muchos que dicen Ay que Que mouse ocupas Este Este Y Vamos a ponerle Un name Guión medio A Tiene el kernel 5.3 ¿No? Actualmente Ya vamos por el 5.11 Me parece Y está tomando Varias fechas ¿No? Eh Vamos a ver Más Más detalles Si yo me paso A la carpeta De etc O Slash Etc Ah y también No cambié La resolución Precisamente Para esto Para que ustedes Pudieran verlo Perfectamente Y exactamente Bien Bueno Creo que Me equivoqué Al hacer esto Vas a darle En quitar A ver si me deja Abrir otra Una segunda Terminal Listamos No No se arregla Si Con el Alt F4 Tampoco Entonces Vamos a Hacer que Crash Otra vez Para que Me reinicie A ver si me deja Me había crashado Con este No Entonces A ver si Se vuelve A cerrar Y otra vez Abrimos la Terminal Este Pues bueno Ahora Tú también Te vas a Me vas a Preguntar Oye Por qué Por qué Me traes Algo Inservible Por qué Estás Apoyando Esto Si Sigue Siendo Una Basura O no Se Pues bien Porque el Proyecto Se sigue Desarrollando Aquí yo Tengo Google Chrome Por qué Ahorita Vas a ver Por qué Aquí está Mi perfil De GitHub Que muchas Veces Yo les he Dicho Síganme Si es que Quieren Tener Lo último De lo último Por si Quieren Checar Los proyectos Que yo Hecho Por si Quieren Saber En qué Tecnología Yo estoy Interesado A día De hoy Y en este Caso Si tú te vas Aquí donde Están las Estrellitas Que es donde Está el de Favoritos Aquí tenemos Este de aquí Que es Unity 8 ¿No? Ahora Hasta este Punto Aquí tenemos Que se inició Hace Cinco Años Hace Siete Años Al menos Las primeras Construcciones ¿No? Hace Once Meses Hace Hace Meses Hace Tres Meses O sea Que Se sigue Trabajando En esto Vean Hace Nueve Días ¿No? Y aquí Bueno La razón Por la que Yo estoy Utilizando Chrome Es simplemente Porque le puedo Dar clic Derecho Y traducir Y traducir Y traducir Al español Y ya Puedo Saber Qué Tipo De Cosas La que Me Están Hablando ¿No? Los Cambios Del Cruz Builder Que es El Constructor Las Se puede Decir Que Librerías Adicionales Para C-Make Las Extras De hecho Aquí Lo está Diciendo O sea Que Las Están Actualizando Al menos En cuanto A la Estabilidad Este Vamos a Ver Si por Aquí Ya está Otra vez Vamos a A ver Si me Deja Abrir La Terminal A ver Si se Inicia Y Este Las Pruebas Que se Han Hecho Los Indicadores De Shell With Pin Y Aquí Dice Entorno De Escritorio Convergente Cómo Instalar ¿No? Y por Eso Les Digo Que Ustedes Deben Deberían De Así Como Ya Les Mostré El Tutorial De Cómo Instalar Repositorios Adicionales Cómo Instalar Mediante PPA Cómo Agregar Repositorios De Otras Distros Para Aquellos Que Ya Se Aventaron Los Videos De Arch Aquí Vamos A Después Después De Ocupar El Script Vamos A Seleccionar Unity 8 En El Gestor De Inicio De Sesión Ahora ¿Por qué Yo lo Quise Hacer En Esta Específicamente Porque Quiero Saber Hasta Qué Punto Son Necesarias Esas Librerías O Esas Dependencias Usándolo En La Imagen ISO Que Se Podría Considerar Nativa La Propia Del Desarrollador Esta Imagen ISO Se Las Voy A Dejar En La Descripción Del Video Por Mega Pero Si Tú Lo Quieres Intentar En Una Versión Pura Ahí Está El Comando O Incluso En Una Versión Actual Voy A Ver Qué Tanto Interés Tiene Por Parte De Ustedes O De La Comunidad Tóxica Y Si Ustedes Quieren Que Yo Vea La Manera De Adaptarlo O De Podría Migrar Ese Script Incluso Está En SH O Está Escrito En Bash Me Imagino Y Dónde Informar Los Problemas Las Problemas Relacionados A La Versión De Unity 8 Para Escritorio La Versión Preliminar En Desarrollo Está Instalada Y Deben Informarse Al Racionador De Problemas De ¿Cómo Funciona? Qué Es IDM Pero Puede Requerir Algunos Intentos Aquí Voy a Hacer Una Pausa Y Cito Sexualmente Porque En Algún Momento Yo Les Había Dicho Y Les Había Comentado La IDM Es Mejor Que Cualquier Otro O Sea Llámese Simple Desktop Display Manager Llámese GDM Y Todos Los Que Están De Relleno ¿Por Qué? Porque Incluso La IDM A Pesar De Ser Muy Sencillo Sigue Una Filosofía Diferente ¿No? La Mayoría Está De 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 Estar Como Que A Juego Con El Bloqueador De Pantallas Pero La IDM Sigue Ese Principio Kiss De Keep It Simple Stupid Stupid Como E B B B Sigue B Sigue Los controladores propietarios no funcionan todavía Aquí te lo está mencionando antes de que siquiera empieces a dejar tu hate Y muchos informan que no se puede iniciar con GDM Por eso es importante leer y si tú te quieres involucrar en el proyecto Apoyar esto, ¿no? Obviamente si yo me dedicara completamente a esto Pues igual y pudiera apoyarlo de alguna manera, ¿no? Pero, pues por el momento yo sigo teniendo mi trabajo en donde lo tengo Y pues no me es posible, ¿no? Apenas si tengo tiempo para mí, ¿no? Entonces, si alguien quisiera involucrarse en el proyecto Y seguirlo desarrollando, que hable inglés de preferencia Pues ahí está, ¿no? Más sin en cambio aquí lo tienen Y los idiomas en los que está hecho es con librerías de CMake Que son las de C, Python, C++ Aquí no sé si ya lo cambiaron Pero vamos a dejarlo como nos lo están mencionando QML Este, JavaScript Que allí sería donde tal vez yo pudiera apoyar más Porque un poquito de mi fuerte es Java Y está ocupando el 1.6%, ¿no? Cascarón, ahí no sé Vamos a traducirlo nuevamente al inglés Es Shell Shell, otros Y QM, ¿no? Entonces, este, los contribuidores son 11 Y pues es algo interesante, ¿no? Por si lo quieren intentar Por si lo quieren manejar Ya tienen esa base previa, ¿no? Entonces, eso sería prácticamente todo por parte de este video Yo sé que para muchos no puede significar nada Incluso muchos pueden criticarlo y decir Ay, es que las ventanas se parecen a Windows Es que, este, no me gusta porque se parece a Windows 8 No me gusta porque los botones son similares a Windows 10 Pero, vuelvo a repetir lo que a mí me decían en el inicio ¿No? O lo que la mayoría de personas me comentan ¿Para qué estás apoyando cosas que son inservibles precisamente para eso? Para que en algún momento la comunidad las tome ¿Y quién dice? Y que ahorita con... O sea, yo siento que uno de los principales problemas que se tuvo Cuando se lanzó Unity puro, en su estado puro Fue que no se contaba con el hardware Para poder mover algo tan pesado, ¿no? Porque estaba llegando a consumir hasta los 2 GB en RAM Cuando el equipo, o el estándar del equipo eran 4, ¿no? Ahorita en pleno COVID Con una PC de la NASA Con este tanque que está hermoso, gracias a ustedes Este, pues para mí ya no es como que tanto problema mover un entorno así Entonces, yo siento que muchos Porque ustedes también tienen su PC de la NASA Se van a poner, o se van a sentir un poquito identificados con esto Y van a decir Oye, pues yo tampoco tengo problema en correr algo así tan pesado O ya no siento que sea un problema a día de hoy Pues creo que sí sería bueno revivirlo Echarlo a andar nuevamente E incluso renombrarlo si ustedes quieren Para no tener esa mala fama de hace años Y que sea una nueva alternativa Algo que también, pues como plasma ya está súper optimizado Quizás este, pues como dicen, tome como que la batuta De ser el entorno más pesado Pero con novedades constantes Entonces, si en algún momento A mí me preguntan Oye, ¿por qué? Este ¿Por qué si sabías O estabas consciente O viste que existía ese entorno Lo dejaste pasar y no nos dijiste nada? ¿No? El día que a mí me pregunten ¿Por qué no hiciste nada? Les voy a decir Busca este video Que es justamente este que están viendo Y les voy a decir En su momento yo traté de decirles Les traté de convencer Les mostré la página del desarrollo Del desarrollador Les puse la imagen ISO Este, a lo mejor le di seguimiento Este, lo experimenté con Con otras distribuciones que tienen más estabilidad Pero que tienen compatibilidad Con lo que se está manejando Este, lo probé en una versión Un poquito más abajo O sea, que se hizo ese intento Y que al menos Yo hice lo que estuvo en mis manos Para Pues darlo a conocer ¿No? Que finalmente es lo que yo Puedo hacer por algunas distros ¿No? El fomentar el uso de Linux Como tal Y pues nada Eso sería todo A mí me gustaría más que otra cosa Leerlos Díganme ¿Qué les parece? Si está bien esta iniciativa Si hay que dejarlo morir Si ustedes le tienen un poquito de nostalgia A Ubuntu en esa versión ¿Qué es lo que más extrañan de Unity? Que no estén encontrando en otro Entorno Este, ¿Qué ventajas le vieron para el usuario que viene de Windows? O sea, son muchas cosas Y al igual que eso Va a haber opiniones divididas Opiniones encontradas Que digan ¡Ay! Esa estupidez Este, es lo mismo de siempre Otro entorno Más de lo mismo O sea, yo ya sé que van a venir este tipo de comentarios Afortunadamente Yo, pues ya ni siquiera me detengo a contestarle a esa gente ¿No? Aquellos que también lanzan video respuestas Me da lo mismo ¿No? No, no tienen mi atención ¿No? Entonces Como no tienen mi atención Imagínense que yo le contestara a una persona Que me está tirando hate ¿No? Pues obviamente Las personas Que me comentan cosas positivas Me van a querer comentar hate Porque es una manera Una forma de que yo les conteste Cuando realmente no es así A mí cuando incluso me mandan solicitud A mi perfil personal Yo los acepto Este Y no tengo ningún problema ¿No? Pero si ustedes quieren O sea, si me quieren conocer Más a fondo En mi vida personal Va Pero si ustedes nada más quieren Que Que les ayude A reparar su equipo Que les recomiende algo Que les Ayude con algunas cositas Para eso está el grupo de Linux El grupo de Facebook Que se llama Linux Navi Ese es mi grupo Mi comunidad tóxica Entonces Si tú quieres formar parte de ella Y tener Información como esta Antes de que incluso Se publique en el canal O O estar viendo Lo que a mí me interesa Y que siento que es importante Pues también Podrían estar Checándolo de ese lado ¿No? Entonces Son muchas cosas Que a lo mejor Pues ustedes no contemplan Pero si tienen un impacto Muy grande En En el futuro De De Linux ¿No? Y si esto se sigue Apoyando Yo creo que Pues pudiéramos llegar A un estándar ¿No? Que Que fuera un punto intermedio Algo como XFCE Pero un poquito más Moderno ¿No? Y pues eso sería todo Espero les haya gustado Creo que ya llegó mi hermana Este Compren con el link De Amazon Que estará en la descripción Ya le estamos dando Al Azure Lane En Twitch Y Pues El día El día 29 30 y 31 Pues no voy a estar Pero Les voy a dejar Videos programados ¿No? Este Se van a estar publicando Ustedes no se preocupen Van a tener contenido Y pues nada más Sería prácticamente todo Donen en Paypal Paypal.me Slashatiel Para mejorar el canal En Patreon.com Slashatiel Y síganme en mis demás Redes sociales Como Arroba Kalmesatiel Entonces pues Los voy a estar leyendo Aquellos que digan Que esto si vale la pena Que Da lo mismo Que es otro entorno Del montón Que Tal vez Pueda revivir En Unity 9 Si es que no se lo brincan Igual que Que El iPhone O Windows Que se brincan Del número 9 Igual y tenemos Unity 10 O sea Da para muchas cosas Entonces Eso sería Prácticamente todo Yo soy Satiel Y nos vemos En la próxima Bye Bye